¡Olé! Mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo Que solo yo te quise Que solo yo te quise Que solo yo te quise Tú eres la tristeza de mis ojos Que llorar en silencio por tu amor Me miró en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo quiero estar contigo Para seguir Amándote 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 Amén 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 Amén